bueno aquí tenemos nuevamente otro vídeo la fecha que hicimos este vídeo es el día domingo 26 de febrero del año 2023 como pueden observar aquí estamos a la altura donde se va a construir el nuevo estadio el salvador esperando que aproximadamente se construya donde antes funcionó la ex escuela militar ahora sí se encuentra bien estamos a la altura de la construcción de la mile del del edificio telus un call center que se está construyendo en el parqueo del estado del en el parqueo del centro comercial las cascadas y como saben este centro de este edificio hace poco fue polémica hace como unos 15 días ya que hay un accidente de fallecieron 33 albañiles y vean cómo se ve este se llama la avenida o calle la capilla ubicada en entre san salvador y la libertad ya que pertenece también parte al municipio de antiguo cuscatlán y otra parte pertenece a san salvador en la zona de la colonia san benito vean este el edificio el segundo edificio más alto en la torre el pedregal y aquí también aquí donde ven este terreno baldillo pronto será construida la tercera torre de puertas del alma que es que son esos edificios que ahorita van a ver más adelante aquí esta zona se llama distrito el espino ubicado en donde antes era la finca el espino vean lo que se ha convertido antes aquí eran eran fincas cafetales y ahora es una zona urbanizada con mucha plusvalía ven nos encontramos a la altura de estos bonitos edificios puertas del alma y el complejo el espino vean todo esto se llama que están esos edificios cafés con blanco con blanco hueso bueno también si es primera vez que estás acá te pido que te suscribas y que nos apoyes con tu suscripción ya que eso nos ayuda muchísimo para seguir creando más contenido vean cómo se ve esta bonita postal al fondo se ve la iglesia del templo los mormones y y la ciudad de san salvador y también esta semana que pasó hubo también un incendio en uno de los edificios que está en construcción en la colonia san francisco bueno vamos a estar pendientes pronto ir a hacer un vuelo ahí con nuestro drone y mostrarles también cómo está esa colonia ya que como saben actualmente ahí se están desarrollando muchos muchas construcciones de mejoramiento de esta de esta zona y con la colonia san francisco siempre ha sido una zona con una alta plusvalía vean qué bonito se ven estos edificios estos son edificios habitacionales y allá está se ve también el centro comercial centro comercial multiplaza vean cómo se encuentra idea también un saludo para todas las personas que se que están acá es que nos comentan que nos regalan esos likes muchísimas gracias a todos aquí siempre es tratando de mostrarles un poquito más de nuestro querido el salvador estamos a la altura del redondel de las naciones unidas y aquí estaba corta va a ver un poco un poco de los avances de esta construcción que como saben ya casi está finalizado este edificio edificio telus casi como es de la misma compañía del edificio gestal que está ahí enfrente ubicado en el parqueo del del centro comercial las cacadas bueno y le taparon la vista que tenía este bonito centro comercial pero imagino que quizás han de ser los dueños quizás que o les ofrecieron buen dinero por el terrenito de estar construyéndose está esta construcción y al fondo se ve la ex escuela militar donde donde se está construyendo de pronto se va a construir el el nuevo estadio el salvador en espera en ese vídeo entre un par de horas vamos a subir ese vídeo de los avances van a ver que como como están de avanzado pero ahorita estamos viendo los avances de este edificio el edificio telus vean cómo está de avanzado y vamos a decir pronto también hacemos un recorrido a todas las obras que están en construcción siempre con nuestro dron recuerden que las personas no les gusta que uno grave aquí la vez pasada que grabamos está esta construcción hay un señor nos dijo que era prohibido tomar y hacerle vídeo pero vean cómo lo tenemos ahí de grabado y aquí el hotel hay a centrist hay el centro y vean cómo se encuentra es un bonito hotel hace poco le han llevado mantenimiento a su piscina o ya la tienen otra vez ya funcionando con una vista al centro comercial la gran vía en esta ocasión no se los vamos a mostrar vamos a continuar con nuestro recorrido sobre él donde pronto será la construcción esperen más adelante este vídeo más es más extenso por toda esta zona donde se está llevando la construcción donde pronto se va a llevar la construcción la solita sólo hay montículos de de ripio y tierra actualmente llegan los soldados también hay a probar a probar la puntería ya que aquí es un polígono un polígono de tiro al fondo se ve la ciudad de san salvador el volcán de san salvador pero también estamos pendientes ir a hacer un vídeo y al cráter al balboquerón ya que yo nunca he ido he llegado a lo más cercano al al polito que está ahí al polito del boquerón pero vean cómo se ve aquí en la construcción bueno mejor dicho la demolición ya estuvo todo finalizado ya imagino que ya pronto van a arrancar con todos los como decimos en el sabor con todos los poderes arrancar para que esto finalice en el tiempo estimado que que tienen actualmente creo que no se está dando porque están están en licitación el gobierno de china para la construcción pero no equivocarme si me equivoco bueno ahí me corrigen pero si en medio está escuchando que están bien en licitación para la empresa que va a venir a construir acá y como han visto en los vídeos hemos hecho vídeos a los avances de el muelle a los avances del desvío de pico al a los avances del estadio nacional por el mágico gonzález y el gimnasio nacional y también avances a la biblioteca si no piso subidos aún bueno aquí puedes verlos están en la galería nuestros vídeos hace poco los hemos subido aquí vean ahí estamos mostrando este es el parque del bicentenario vean cómo se ve bueno hoy sí gracias por ver este vídeo suscríbete al canal si el vídeo te gustó no olvides darle me gusta comparte los vídeos en sus redes sociales somos conociendo el salvador 503 ahora llevándoles esta bonita vista de cómo se encuentran los edificios los nuevos modernos que tiene antiguos como siempre digo que será hasta el próximo vídeo saludos y bendiciones muchísimas gracias